¿Qué tal a todos? Buenos días, antes que nada de entrar al tema que vamos a tratar el día de hoy quiero agradecerle mucho a todos los suscriptores porque de un día para otro pasamos de 12 suscriptores a 250 muchas gracias por suscribirse y gracias por difundir también el video porque hemos visto que los han estado lo han estado compartiendo, digo somos o les agradecemos porque somos un equipo de 4 personas aunque solamente yo he salido en estos momentos en cámara pero quiero agradecerles mucho que bueno que vamos así avanzando, tomamos temas difíciles porque estos casi nadie los ve, cuestiones de política es más fácil que vayan a ver videos de mira no te rías con estas situaciones, videos chuscos de risa bueno muchas gracias a todos, vamos a tratar el día de hoy, ahora si vamos sobre materia acaba de publicar el portal sin embargo una encuesta de Bloomberg donde dice que Andrés Manuel está en su nivel más alto y le da un porcentaje de 40.3%, muy importante la fecha de esta publicación de esta encuesta es del 12 de febrero todavía no ocurría lo de estos escándalos que vamos a tratar un poquito más adelante bueno porque en segundo lugar estaba Ricardo Anaya con un 31% y José Antonio Mid, bueno que podemos decir José Antonio Mid va en picada, ya en esta fecha del 12 de febrero ya iba en descenso pero terrible ya estaba en el 19% y vamos a esperar cuando va a ser la nueva encuesta de Bloomberg para ver cuánto se cayó Ricardo Anaya y José Antonio Mid, porque esto de los escándalos habíamos comentado ya en los videos anteriores bueno en primera instancia le va a pegar bastante a Anaya pero la torpeza de la PGR es evidente tuvieron la oportunidad de ver el día de ayer un video que filtró la propia PGR donde se escucha que Anaya dice algo así como hijo de puta bueno está bien curioso que los hayan estado grabando en esta oficina de la PGR y que además tuviese audio si ustedes pensaban que lo del 2006 había sido malo y había sido burdo esto que está pasando en este año 2018 todavía es peor ya se había hablado de si iba a haber o no un sucesor para Ricardo Anaya y gente que dice que no, que va a seguir volvemos a poner el punto importante, ya lo habíamos comentado si la PGR se equivoca porque aparte está como dudosa en si procede o no procede si se llega a equivocar Ricardo Anaya va a subir si efectivamente van a hacer la investigación y lo van a señalar y lo van a vincular él no puede participar en la elección porque he visto hay comentarios que me ponen no, Ricardo Anaya hasta el final, si hay una investigación en su contra no puede participar en la elección que tendría que hacer el PAN, bueno vamos a ver cuál sería la acción que va a tomar el PAN bueno esto de Bloomberg está interesante quien ha estado muy insistente con estas campañas en contra de Ricardo Anaya antes de que me vaya a la parte de Ricardo Anaya vuelvo a hacer la aclaración yo soy de izquierda, apoyo a Andrés Manuel López Obrador, apoyo a Morena si tengo mis críticas muy personales, a lo mejor las voy a expresar más adelante respecto a algunas situaciones, pero quiero tratar el tema de Ricardo Anaya porque no importa de qué partido y de qué candidato se trate cuando los órganos de justicia o de inteligencia del estado están revisando la vida personal de los candidatos para después sacar escándalos nosotros sabemos muy bien que no le han encontrado nada a Andrés Manuel López Obrador si no ya hubiera salido o si está lo han de tener muy guardado pero miren, dudo mucho que lo haya ahora la cuestión con Ricardo Anaya, pues sí no podemos negar que ha habido una sistemática campaña de investigación en su contra y ha habido filtraciones quien ha sido uno de los medios de información más incisivos y que ha tenido información privilegiada en este caso es el diario El Universal y vamos a ver porque hay una coincidencia vamos a manejarlo primero como una coincidencia la esposa del director del Universal se llama Olga Valenzuela no vamos a empezar con es la esposa del director ella es una profesionista formó parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando precisamente José Antonio Meade era titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entonces bueno, ahí ya había una relación después deja esta señora Olga el cargo y se incorpora a la campaña de José Antonio Meade bueno, Olga Valenzuela es esposa de David Aponte David Aponte es el director del Universal El Universal desde el año pasado ha estado publicando notas respecto a Ricardo Anaya y la riqueza de él y de su familia y de su familia política incluso el 12 de diciembre ustedes encontrarán si se ponen a buscar ahí en el Universal una nota donde el Universal dice bueno, un juez ha determinado que el derecho de réplica que solicitaba Ricardo Anaya no procede ¿por qué estaba pidiendo Ricardo Anaya derecho de réplica? en el medio, en el diario porque a partir de agosto del 2017 el Universal sacó notas donde ponía en evidencia la riqueza de Ricardo Anaya y de su familia y su familia política como ya mencionamos antes fueron muy incisivos y otros medios comenzaron a replicar esto bueno, ¿cuándo fue la primera publicación? el 23 de agosto del 2017 la primera publicación fuerte del Universal esto de diciembre donde Anaya ya pedía la réplica era respecto a estas notas entonces, ¿qué era lo que replicaba el Universal? lo que colocaba digo replicaba porque es muy probable que esta información no haya sido parte de un trabajo periodístico sino que haya sido información filtrada por la propia PGR y bueno, no quiero involucrar alguna dependencia de inteligencia bueno, la dependencia de inteligencia que existe es el CISEN no tengo yo esa certeza porque lo que vamos construyendo nosotros respecto a la información que ponemos en estos videos está basada en notas periodísticas nosotros no estamos ahí atrás de ellos viendo si hacen o no hacen esto es información que ustedes también pueden encontrar en los diarios en las publicaciones electrónicas en programas de radio bueno, hacemos la recopilación para mostrarles aquí de cómo va el proceso o cómo se ha ido desarrollando bueno entonces lo que estaban replicando era precisamente este enriquecimiento de Ricardo Anaya y de su familia entonces es delicado no debería suceder que los órganos encargados de justicia y de inteligencia se enfoquen en candidatos políticos esto comenzó a utilizarse muy 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 intensivamente en el sexenio de Vicente Fox no es que no se haya hecho antes pero una de las personas que hizo que el CISEN se convirtiese en una agencia de espionaje político en vez de una agencia de seguridad y de investigación nacional fue Vicente Fox vamos a ver lo siguiente ¿qué otros medios han estado replicando todas estas notas? bueno podemos decir que reporte Indigo Animal Político Político.mx y sin embargo el proceso ha hecho sus propias notas pero ha sido constante esta cuestión sobre Ricardo Anaya ya ha desembocado en lo que vimos del día 20 de febrero el día 20 de febrero fue cuando sale este esto demoledor acerca de las triangulaciones de Manuel Barreiro ahí es cuando ya detona completamente entonces les comentaba la encuesta de Bloomberg que ha dado a conocer sin embargo llega hasta el 12 de febrero vamos a ver cuáles van a ser los resultados posteriores a este escándalo ¿cómo se va a desarrollar esto? bueno vamos a ver nada más hago un pequeño recuento de notas que ustedes también pueden consultar si se van a los medios electrónicos porque relevante del día 18 de septiembre del 2017 del Universal la nota se llama compañía que le compró Anaya está en un baldío algo así el 30 de octubre de 2017 hay otra nota que se llama inmuebles de la familia de Anaya en 963 millones de pesos esto ha sido sistemático entonces bueno vamos a ver qué sucede nosotros ya sabemos a quién vamos a apoyar pero también hay que señalar lo siguiente y esto es lo que nosotros no importando si somos de derecha izquierda de centro no importa es que no hay que permitirle al estado que realice estas acciones porque su función es procurar justicia y hacer labores de inteligencia para proteger a los ciudadanos no para estar haciendo espionaje político y pegándole a los contrarios eso es algo de lo que nosotros tenemos que poner a consideración y levantar la voz no importando de quién sea no ha salido nada en contra de hambre eso está muy bien y dudo que le vayan a encontrar algo a él porque se paran ahí los analistas políticos que son de preferencia ya sabemos que como que van con mid a decir que esto es inverosímil que él no tenga nada pues si ya lo hubieran encontrado ya lo hubieran sacado hasta creen que no iban a estar ahí ay a ver que le encontramos si sale algo tal lo vamos a sacar no ha salido hasta el momento y qué bueno que no haya salido otra noticia mario vargas llosa escritor peruano nacido en 1936 disculpen vamos a corregir fue ganador del premio nobel en el año 2010 el premio nobel de literatura no obstinó que el de matemáticas entonces este fue este escritor y periodista que en algún momento llegue a tener un altercado con quién fue el autor de el amor en tiempos del cólera o 100 años de soledad es un escritor colombiano que muchos debemos de conocer bueno tuvo un incidente con él y hasta lo llegó a golpear vamos a lo siguiente él se nacionalizó español en 1993 y vámonos a 1990 porque en 1990 este escritor peruano contendió para la presidencia de Perú perdió perdió contra Alberto Fujimori de Alberto Fujimori si nos informamos ya sabremos que se aventó dos periodos fue muy similar a los casos de Carlos Saúl Menem y Carlos Salinas de Gortari estos presidentes que parecían de mucha apertura y revolucionarios en cuanto a la cuestión de cómo vamos a manejar la economía y tal bueno ya sabemos los resultados obtenidos por Carlos Salinas de Gortari Carlos Saúl Menem y Alberto Fujimori que hace poco fue indultado y salió de la prisión bueno él perdió esa elección ha tenido Vargas Llosa algunas cuestiones de si es liberal o si es de derecha de repente ha estado apoyando apoyando a Ollanta Humala Ollanta Humala expresidente de Perú que ahora está en la cárcel por el caso Odebrecht bueno entonces ha tenido estos bandazos pero siempre se ha cargado un poco más hacia la derecha es conocida su relación con un expresidente español José María Aznar del Partido Popular y para quien no lo sepa el Partido Popular es un partido de derecha en España bueno después esto es en el en el aspecto personal no quisiera meterme tanto en esa cuestión porque no vamos a hacer un juicio respecto a Mario Vargas Llosa de su vida sentimental lo que sí es importante señalar es él se separa de su esposa y actualmente es pareja de una señora que se llama déjenme verificar porque luego se me van sus apellidos Isabel Presley esta señora es una socialite española no vamos a criticar eso tampoco pero Mario Vargas Llosa ahora es un asiduo cliente vamos a decirlo cliente porque sale mucho en la revista hola esta revista de socialites de España creo que también aquí hay una en México y en México hay una que se llama caras entonces es muy asiduo a salir en este tipo de publicaciones ahora son una especie de revistas del corazón y de gente de dinero elegante lo aspiracional que mucha clase media tiene o vamos a decir si tenemos bueno no sé yo no creo tener esas cuestiones aspiracionales y muchos de nosotros y de ustedes tampoco bueno entonces por esa cuestión ahí está hago este señalamiento del señor Mario Vargas Llosa por lo que ha dicho de Andrés Manuel López Obrador es curiosa su postura respecto a de que si vamos a tener una regresión democrática en México cuando si vamos a tener una elección que va a ser un cambio de régimen al contrario es un avance democrático se va a sustituir un régimen que intentó regresar con todas sus malas prácticas y si lo logramos cambiar va a ser benéfico para nuestro país antes Vargas Llosa decía que en México había una dictadura perfecta esto lo dijo y si ustedes buscan el video lo van a encontrar en una plática que dio y estaba Octavio Paz en esta plática lo que Vargas Llosa señalaba es que el sistema de partido del PRI que había gobernado setenta y tantos años era la dictadura perfecta bueno actualmente ahora dice Vargas Llosa que el PRI no era tan malo y que si gana Andrés Manuel va a ser un retroceso lo que decía en ese momento era completamente diferente es de recalcar la cara que puso Octavio Paz cuando Vargas Llosa dijo que los intelectuales se apegaban y se hacían adictos palabras más palabras menos adictos al poder estaban muy cercanos en la cuestión de México los intelectuales al poder porque obtenían muchas cuestiones a cambio a favor no quiero señalar directamente pero nada más acuérdense que hay un señor que se llama Enrique Krause y ustedes vean sus publicaciones yo los invito no los quiero influenciar nada más les daría yo parte de mi visión para que ustedes saquen sus juicios y a partir de ello lo puedan definir conforme a su forma de pensar no a la mía acuérdense que nosotros ahora que estamos haciendo estos videos en este canal lo que intentamos hacer es expresar nuestra opinión como ciudadanos no somos ni especialistas somos aficionados a la historia y a las cuestiones de noticias para entender mejor la parte de las noticias también es bueno conocer parte de la historia para que nos podamos regresar es por ello que hemos estado haciendo estas cuestiones de vemos la nota y vemos antecedentes como fue en el caso de Malnio Fabio Beltrones como lo estamos viendo ahora con esto de Mario Vargas Llosa vamos a cerrar este video a mi no me queda más que agradecerles por parte de mi equipo que nos estén difundiendo muchas gracias a todos hemos estado viendo sus observaciones respecto a sus comentarios de si la música si el formato en blanco y negro etcétera etcétera ahí les voy a comentar lo siguiente la cámara que tenemos es la cámara de la computadora entonces no es de muy buena definición entonces si lo ponemos en color o lo ponemos así se empieza a ver un poco pues no muy bien esto fue por cuestión estética lo de la música déjenme verificar si ponemos otra si la quitamos vamos a tomar en cuenta sus comentarios de repente ya vi que hay gente que está protestando aquí en los comentarios sus opiniones son bien aceptadas no serán censuradas por el contrario ahí estarán nosotros tenemos diferentes formas de pensar también hay que estar de acuerdo en que cuando se acabe la elección del 2018 vamos a tener que volver a reconstruir nuestras cuestiones sociales si vamos a discutir de aquí hasta la elección del 2018 no tendrán que ser cosas irreconciliables porque terminado el proceso no importando quien gane pues la sociedad no podrá quedar dividida que ese es un argumento que siempre han dicho la gente de derecha o que nos tira mucho que queremos dividir al país y que el candidato que nosotros vamos a elegir quiere dividir al país eso no es verdad porque procuramos ni siquiera ser insultantes procuramos que esto vaya de la mejor manera posible y vamos a tener que sentarnos a platicar después del 2018 para ver a qué acuerdos vamos a llegar no tengan miedo de quién va a ser el presidente parece que va a haber un cambio no se dejen influenciar por lo que digan escritores y gente que está en los medios de comunicación porque otros están pintando un panorama de que esto se va a destruir cuando ya el país está bastante mal jóvenes para todos ustedes un gran abrazo muchísimas gracias por su apoyo vamos a estar haciendo estos videos de manera constante